MISIONES FÁCILMENTE Y RÁPIDAMENTE MISIONES FÁCILMENTE 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 Por eso se... Por los anillos de experiencia Ahora, ¿cómo vamos a completar la otra? Que dice Hoverboard Tricks Ok, bueno, pues para esta gente Uy, no quiero saltar todavía Para esto vamos a necesitar irnos a... Eh... Irnos a... ¡Ah! Se me olvida el nombre Bueno, miren, aquí lo pueden hacer Aquí mismo en Hilltop Lo pueden hacer, simplemente se van aquí Y luego Hacer esto, gente Así Y así En una misma rampa Y van a estar haciendo un montón de trucos, gente Hasta que van a completar la misión Bien facilito, bien sencillo, gente Eh... No es una misión que sea muy difícil de lograr Pero ahora les voy a decir ¿Cuál es mi secreto para completar la última misión, gente? Fácilmente La última misión que es esta de aquí Esta de la que está abajo Simplemente van a ir aquí donde está este loop Miren Cerca del spawn De hecho es por aquí, miren Les voy a mostrar el camino De... Yendo desde el spawn, ¿ok? Les voy a mostrar el camino yendo desde el... Eh... Al spawn Ah, bueno, gente Para la... Pero esperen Para la misión de... De los, eh... De los anillos Yo les recomendaría Ir a... Ah, ¿por qué no se metió? Hola Portal Ahí está Les recomendaría ir a Hilltop, gente Les recomendaría ir a Hilltop Porque ahí es donde hay más anillos Más anillos de experiencia Que bueno, de hecho Mejor se los voy a dejar Se los voy a mostrar al final, gente Se los voy a mostrar al final Primero les voy a decir Cómo completo la última misión Que es una de las más complicadas O una de las más tardadas Simplemente nos ponemos aquí la patineta Estamos en el spawn, ¿ok? Y se van por aquí Por ahí no Por abajo Y luego por aquí Y luego van a ir justo a esta rampa, gente Y miren, tienen que aterrizar Justo en los springs, ¿ok? Van a hacer esto, miren Tienen que saltar Y caer encima de los springs Sí o sí tienen que saltar, gente Forzosamente Porque si no saltan No va a contarles lo que voy a hacer, ¿ok? Salto Y caen en el spring Y luego tienen que volver a caer en el spring Sin tocar el suelo ni una vez, gente Así Directito en el spring Sin tocar el suelo ni una vez Ni una vez Si tocan el suelo un poquito Se interrumpe Y ya no les va a contar Entonces tienen que hacerlo así Así, gente Así Boom Y todo el tiempo Todo este tiempo que estén en el aire Como saltaron antes de rebotar en el spring Les va a contar Miren, aquí Aquí se supone que ya me debería haber interrumpido Si quiero seguir haciéndolo Salto Y caigo en el spring Pero tienes que saltar, gente Tienes que saltar Si no te cuenta el salto aéreo Ahora sí Les voy a decir Dónde hice Bueno, como pueden ver Ya completé todas las misiones Les voy a decir Dónde hice la misión La tercera misión Que es la de Los No No la tercera misión La de los skyhoops La de los anillos de experiencia ¿Ok? En hilltop En hilltop No En 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 Ah, se me olvidó el nombre de la otra, gente Se me olvidó Emerald Pues es Emerald Hill, ¿no? Creo que sí es Emerald Hill Si no me equivoco Vamos a ver ahorita que cargue esto Aquí no es Aquí no es Es en Emerald Hill Sí Es en Emerald Hill Les voy a mostrar Porque ahí lo van a poder completar Mucho más rápido Nos equipamos Nuestra patinetita Ya tenemos la nueva Y tenemos la voladora De hecho, vamos a Vamos a aprovechar para ver la voladora Es esta ¡Wow! ¡Hey! Y también voy a aprovechar para ponernos Al jet Que por alguna razón no me ha parecido ¿Eh? Siempre pasa esto con las skins, gente No sé por qué Siempre pasa esto con las skins ¿Por qué no puedo? No obtuve a jet ¡Oh! Ok Ahora tenemos que enfrentar a jet En Metal City No me la creo, gente Pero bueno, miren Aquí van a poder En Para la misión de los De los anillos de experiencia Este Es el mejor Este es el mejor mapa, gente Porque hay muchísimos rings de experiencia La mayoría de los rings de experiencia Son bastante alcanzables Porque tenemos un montón de rampas Entonces aquí lo van a completar Facilísimo Pero bueno, ahora sí, gente Vamos a enfrentar a jet en Metal City Para ver Que es lo que nos espera Así que vamos a quitarnos esta cosa A ver Bueno, nos la podemos quitar fácilmente Aquí en Exit Mount Y ¡Uh! Vamos a ir a Green Hill Vamos a ir a Green Hill, gente No, no A Los Valley Ya casi me iba a Los Valley Pero no Vamos a ir a Green Hill Y En cualquier momento Eso es Metal City, gente Se supone que tenemos que Se supone Que tenemos que enfrentar a jet en Metal City Pero Está en construcción O sea que no nos va a dar a jet todavía A menos que nos metamos por aquí ¡Uh! No Todavía no está activo el portal, gente Todavía no está activo el portal No podemos enfrentar a jet No podemos enfrentar a jet Bueno, gente Aparentemente Jet todavía no está disponible Va a estar Ese va a ser el próximo evento Y vamos a enfrentarlo En Metal City Lo que me parece que va a ser Metal Harbor, gente Un nivel inspirado en Metal Harbor No me la creo, eh No me la creo Espero que así sea Me encantaría, gente Porque es mi nivel favorito De los Sonic Adventure Pero bueno, gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así, por favor Denle like, compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!